Y a propósito del Halloween, los invitamos a verlo como una fiesta de disfraces que disfrutan desde los más niños hasta los más adultos. Es por eso que vamos a las calles de Bogotá para registrar cómo está el ambiente. Paola Vargas nos tiene la información. La puntica nada más, la puntica nada más, porque es que a mí me gusta que me quede así como tú sabes. ¡Ay no, chicas! Imagínense, me acabo de conseguir un excelente peluquero a esta hora de la noche aquí en la zona T de la ciudad de Bogotá. ¡Ay nada más y nada menos que a los hermanos de tijera! ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo siente este disfraz? Realmente me demoré dos horas. ¿Dos horas y siempre eres Edward? No, siempre soy cosplayer y hago diferentes disfrazos. Claro que sí, espectacular. Y por acá tenemos más amigos. Mucho trabajo esta noche. Esto es pantapájaro, mucho gallinazo. Claro, claro, es pantando gallinazo. Bueno, ¿le toca trabajar, estudiar? Estudiar, estudiar, claro. Y están medio de parciales y cosas y mejor dicho. Pero yo pienso que acá necesitamos un exorcismo por el amor de Dios. Yo los voy a exorcizar a todos. ¡Madre! ¿Cómo es su nombre? Claudia Mariño. Bueno, ¿y cómo es la seña? ¿Qué es lo que va a hacer? No, pues vine aquí con toda esta gente que está poseída y los voy a bendecir a todos acá. Listo, pues empiece por mí, pues. No, yo pienso que esto está bueno para terminarlo con... No, un momento. ¿Qué te pasó, nenito? Ven acá. Hermano, ¿qué me hicieron? Venga. ¿Y eso cómo fue? Mucho estudio, mucho estudio. ¿Por qué no quise estudiar o qué? Sí, perdí español. ¡Ay, no, no! No a la violencia. Más bien, vamos a cantar. Esto está bueno para cantar, para divertirnos. Hoy es un día espectacular y los disfraces están diciendo presentes aquí en la ciudad de Bogotá. Así que... ¡Azúcar! ¡Que me vieron todo aquel que piensa en la vida, no es igual que 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 la vida. ¡Ay, qué! La Paola me quedó aquí bailando. Me despido de ustedes. ¡Chao!